Comenzamos en la Plaza de Bolívar, donde se encuentran Paula Granados y Michael Buitrago. Muchachos, buenas tardes y adelante con la información. Alejandra, televidentes de Red de Más Noticias. Aquí estamos con Paula Granados desde el ala occidental de la Plaza de Bolívar. Y ustedes pueden observar atrás está el Palacio del Líbano, donde en las próximas horas conoceremos quién será el nuevo inclino. El próximo alcalde de los capitalinos, el segundo de cargo más importante de la elección popular. Paula, ¿cuáles son las cifras que usted tiene desde la Procuraduría General de la Nación? Michael, muy buenas tardes. Sí, la Procuraduría ha emitido un muy reciente informe señalando que son 695 los aspirantes a cargos públicos que no podían lanzarse justamente para aspirar a ellos por diferentes aspectos, Michael. ¿Por qué están investigados? ¿Por qué han sido condenados? O sencillamente porque han mantenido negocios estando en su candidatura. Este informe de la Procuraduría también señala que son 262 municipios los que están con riesgo de trashumancia de este delito de trasteo de votos y le ha puesto la lupa, muy particularmente, a cinco departamentos. Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. En este informe también se señala que el 86% de todos los candidatos, de todos los aspirantes a diferentes cargos de elección pública, que recordemos son alrededor de 117 mil 800, el 86% pues no ha entregado este tipo de informe de cuentas, de cómo se han financiado sus campañas. Es decir, que sólo el 12% ha entregado este informe a la plataforma Cuentas Claras, Michael. Paula, también desde la Unidad de Recepción Inmediata para la Experiencia Electoral se han en este momento recibido 7252 quejas en cinco principales departamentos del país por algunos de los delitos, intervención en política de funcionarios, corrupción al sufragante o consteñimiento al elector. Así que sigan ustedes conectados con este cubrimiento especial de Red de Más Noticias. Pablo Granados, Michael Butrago desde la Plaza Simón Bolívar.